hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender algo buenísimo como poner una caja de búsqueda dentro del menú de nuestro sitio wordpress les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que invitan un café por medio de página web y a quienes se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciamos me encuentro dentro de un sitio wordpress de prueba antes que nada le voy a mostrar el sitio obviamente para que vean cómo se ve actualmente aquí tengo lo que sería nuestro menú tengo inclusive lo que sería esta parte del menú que era incluir lo que se denominaban entradas la cantidad de entradas que tengo en mi sitio si quieren dejo aquí en las tarjetas el tutorial porque ahí es donde explicábamos que eran los snippets y cómo utilizarlos correctamente acá directamente voy a utilizar el snippet para hacerlo de la herramienta pero no voy a explicar en detalle cómo hacerlo correctamente o qué son así que recomiendo mucho que vean ese tutorial una vez que hicimos esto voy a volver hacia atrás y vamos a empezar a generar lo que necesitamos para hacer nuestro buscador lo vamos a ver de varias maneras y después vamos a ver el porqué primero antes que nada lo que voy a hacer es me va a venir a lo que sería fragmentos de código este es el plugin que les comento que usamos en el tutorial anterior quienes no lo conozcan lo pueden ir a ver y vamos a ingresar una porción de código lo pueden hacer por acá lo pueden hacer utilizando un tema hijo lo primero que hacer es por las dudas vamos a desactivar justamente lo que les mostré de 100 que era la cantidad de post en el menú si yo lo desactivo vengo y refresco ahí lo saqué esto ustedes no necesitan hacerlo no deberían tenerlo simplemente lo que hacemos es incorporar el código para esto vamos a poner añadir uno nuevo y vamos a pegar aquí la primera versión de nuestro código vamos a darle un título vamos a poner buscar en el menú perfecto lo que hacemos entonces ahora vamos a poner guardar los cambios y activar y una vez que lo tengamos guardado y activo lo que vamos a hacer es directamente probarlo si yo incorporé este código por las dudas para quienes lo necesiten lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios el link al post asociado donde explico todo y además dejo los códigos disponibles vamos a venir a nuestro sitio y voy a pulsar en refrescar qué va a suceder ahora fíjense maravilloso tengo un buscador que tenga obviamente la parte del texto donde quiero buscar y el botón con esta herramienta vamos a hacer un ejemplo si yo por ejemplo pongo fresh en mi sitio y pulso en buscar lo que va a suceder este es un sitio de prueba como siempre aclaro pero bueno para que se entienda yo voy a tener todos los productos en este caso una tienda woocommerce que tengan dentro la palabra fresh como pueden ver ahí tengo fresh y hasta podría después ingresar obviamente al producto correspondiente y comprarlo vimos que funcionó maravilloso tenemos nuestra primera versión del buscador disponible pero qué pasaría ahora si yo quisiera generar algún tipo de diseño si quisiera tener el buscador ese mismo pero lo quiero tener de otra forma en muchos de los sitios lo he visto que en lugar de tener realmente ese botón buscar tienen como una especie de lupa yo lo puedo modificar y para esto entonces vamos a cambiar nuestro código con lo cual para no generar varios de estos yo voy a reemplazar el anterior primero y antes que nada voy a pegar este código insisto yo voy a dejar cada uno de los códigos lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios una vez que lo hicimos voy a pulsar en guardar cambios este código es muy similar al anterior pero estoy creando yo la herramienta digamos del buscador que vieron recién bueno es que lo hicimos si me vengo a mi sitio y pulso en refrescar como verán lo que sucedió es que me puso el buscador acá no quedó correctamente esto pero lo vamos a modificar yo quería probar que vean que con esa versión de código reemplace lo que había hecho anteriormente el código anterior utiliza el buscador propio de nuestro tema y acá lo hicimos por decirlo de alguna forma a mano porque no me preocupa que no se haya visto correctamente porque como dijimos recién el objetivo de esta segunda metodología o forma de hacerlo es generar digamos una estética personalizada con la primera ya lo pueden tener con la segunda lo vamos a hacer con diseño personalizado para este entonces voy debajo de esto voy a pegar un código adicional que también obviamente va a ser parte de mi sitio y una vez que lo tenga voy a pulsar en guardar cambios con esto que acabamos de incorporar abajo que es un conjunto digamos a un código de css de formato si yo vuelvo a mi página y tocó refrescar fíjense lo que sucede maravilloso ya tengo la primer forma si lo quieren y les gusta con la vista de que estaba la primera forma recomiendo el primer método porque utilizamos directamente el buscador de nuestro tema si ustedes quieren otro formato recomiendo este segundo método en donde fíjense que tengo al mismo campo buscar pero ahora transforme el botón en una lupita acá esto funciona exactamente igual si tocó fresh y tocó la lupita fíjense que llegó al mismo resultado perfecto entonces vimos entonces cómo poner el botón buscar de dos formas distintas pero esto no se queda aquí vamos a ver una forma adicional antes de avanzar si voy a venir a fragmentos de código y lo que voy a hacer es desactivar el buscador porque si no se van a superponer con el otro que queremos ver una vez que lo hice me voy a venir a mi sitio voy a pulsar en refrescar y fíjense que voy a volver al home para que lo vean exactamente igual acá estoy como iniciamos tengo mi sitio con mi menú y no tengo ningún buscador lo que voy a hacer ahora entonces es volver hacia atrás y vamos a hacer esto mismo pero utilizando un plugin para esto vamos a ir a plugins añadir uno nuevo y aquí vamos a buscar ibori search esperamos a que se ejecute el filtro y el que vamos a utilizar es este vamos a pulsar instalar como digo siempre en sólo unos segundos lo vamos a tener disponible como van a ver este plugin le yo lo encontré hay muchos pero este la verdad que me encanta antes no estaba muy bueno pero ahora la verdad que lo mejoramos muchísimo voy a pulsar mientras en activar y lo que va a suceder es que nos va a dar la opción de poner eso dentro del menú pero con muchas más características y sin hacer código lo que pasa que lo del código fuente siempre o lo de lo que sería los snippet siempre me gusta mostrarlo porque a usted lo que le dar es más flexibilidad si el día de mañana quieren cambiar o mostrarlo algo totalmente distinto saben que lo pueden hacer vamos entonces una vez que lo decimos si yo me vengo a ibori lo que va a entrar es en search form hasta aquí lo tengo instalado lo voy a hacer es volver a mi página simplemente para refrescar y que vean que esto se va a mantener por ahora exactamente igual no cambia nada si hay que activarlo todavía no lo tengo listo vamos a empezar a ver algunas de las opciones de menú tiene un montón de posibilidades con lo cual voy a tratar de pasar la rápida para no hacer tan extenso el tutorial primero antes que nada destacar que tenemos lo que sería acá un short code esto lo remarco porque obviamente se hace el botón derecho y copiar ya les da una gran ventaja que es yo desde un punto de vista como short code lo podría pegar en cualquier parte de mi página web y utilizarlo dentro de este apartado tenemos los tipos de post con lo cual ya puedo definir en dónde quiero que se busquen por ejemplo acá está puesto en las entradas en las páginas páginas destinos y productos yo puedo eliminar o ponerlo en qué lugares quiero que se vea eso está bastante bueno respecto de las entradas si quiero que busque todas las entradas o si quiero que solo que busque en algún tipo de entrada con lo cual tienen opciones generales insisto voy a tratar de no ver o pasar cada una de las alternativas para no hacerlo tan largo por ejemplo acá es si quiero buscar o no en las taxonomías poner así pueden ir buscando en páginas lo mismo si busco en todas las páginas solo en páginas seleccionadas y lo tengo con páginas que se terminan de destino o productos e inclusive tengo un menú extra en donde puedo definir qué es lo que quiero que aparezca si si quiero que aparezca el título de la descripción una imagen el resultado digamos puedo determinar cómo quiero que sus que aparezca por eso obviamente este plugin está bastante bueno podemos inclusive marcar que queremos excluir de otro punto de vista si yo acá empieza a marcar cuáles quiero excluir en particular tengo la parte de diseño en la parte diseño fíjense que viene predeterminado viene desactivado yo lo que voy a hacer es si quieren para probarlo nada más lo pueden activar voy a pulsar en aceptar lo que va a suceder acá es que me va a abrir o me va a dejar disponible esta opción si hacen clic aquí se van a encontrar con que nos va a llegar a la parte de ajustes a apariencia de lo que es nuestro wordpress y en particular me deja estas opciones fíjense lo puedo poner directamente como si es un botoncito solamente el campo o el campo con la lupita yo lo dejar predeterminado y acá tiene la característica que podría poner el texto si ustedes no cambian nada les va a aparecer en inglés pero si acá por ejemplo ponemos buscar y acá también vamos a poner buscar ya sea el botón acá me decir si va a decir buscar y acá en vez de estar en inglés sir search her va a decir perdón por mi inglés va a decir buscar con eso entonces lo tenemos podrían cambiar si quisieran un poquito el tema del formato de los colores y todo para adaptar la entidad corporativa justo para mi ejemplo la verdad que viene espectacular el diseño que tiene así que va a pulsar en publicar para que me tome estos dos cambios voy a volver hacia atrás hasta aquí lo que estamos haciendo simplemente es configurar tienen opciones de habilitar ajax si quisieran yo no lo voy a hacer en este momento porque la verdad que como van a ver a mí me funciona perfecto pero bueno el que quiera puede habilitar ajax y hasta en algún lugar si les trae algún problema de refresco o conflicto lo pueden activar y tratar de ver si con esto lo mejoran y finalmente tenemos sobre lo que es este primer apartado la parte de opciones esta parte voy a ingresar si pararlo un poquito y fíjense por ejemplo esta opción está bastante buena cuántos resultados por página quiero que muestre yo acá podría cambiar cuántos resultados quiero que me muestre por página está bueno el orden si quisiera aunque acá fíjense que tienen una opción pro acá tendríamos que cambiar pero tenemos determinadas opciones si queremos resaltar el resultado de la búsqueda así si yo quisiera por ejemplo que me remarque con amarillo dentro de lo que estuvimos buscando en las palabritas o el texto que yo busqué vamos a habilitarlo ahí pone ahí si tendrían muchas más opciones digamos si quiero el tipo de búsqueda así si quiero que busque con or o con and dentro de las cuando hay varias palabras de búsqueda bueno y así pueden ir cambiando e ir viendo diferentes opciones insisto que no las veo todas nada más que porque no quiero que se les haga muy largo el tutorial voy a pulsar en grabar los cambios obviamente hasta acá nuevamente hasta donde estoy a volver a mi página si yo toco refrescar lo único hicimos configurar pero van a ver que no aparece nada todavía vuelvo hacia atrás y vamos a seguir ahora entonces con la segunda opción que decía menú search y ahora sí fíjense que acá está la parte o la alternativa en donde yo podría agarrar y decir que quiero que aparezca en el menú entonces voy a decir bueno quiero que aparezca en el menú principal o puedo hacer que aparezca en otros menús yo voy a clickear que aparezca en el menú principal voy a grabar los cambios y acá fíjense que una vez que lo activan tenemos una serie de opciones como yo quiero que se vea así tenemos por defecto vamos sirviéndolos estos porque si está está muy bueno pero bueno tengo diferentes alternativas opciones de cómo quiero que se vea a partir de ahora digamos una vez que yo ya guardé ahora sí se estaría viendo ya en mi página web vamos a probarlo si yo vengo a mi página y toco refrescar con la alternativa que estaba fíjense que me apareció a la lupita y si yo clickeo en la lupita me va a aparecer acá directamente el campo de búsqueda está muy bueno porque me aparece hacia abajo y la lupa ocupa poco lugar puedo cerrar clickeando en cualquier lugar o puedo cerrar haciendo clic aquí como habrán notado me sigue apareciendo en inglés ahora les voy a contar por qué pero ahí tenemos la primera opción de vista voy a volver hacia atrás y lo que vamos a hacer es lo siguiente más allá de que vamos a probar acá diferentes opciones cómo hago para cambiar y que me aparezca en castellano lo que tienen que hacer es indicarle en esta alternativa que está acá que el que va a controlar el buscador es decir el formulario de búsqueda es el que creamos recuerden que recién en search form sólo le dimos determinadas características y hasta cambiamos la parte visual y le pusimos que tome en castellano bueno tienen que marcar acá que tome ese formulario porque podrían tener varios hasta con diferentes idiomas si quisieran bueno acá yo voy a tomar cuál es el predeterminado cuál es el que lo toma y ahora van a ver que eso va a cambiar pero vamos a hacer dos cambios para nuevamente ahorrar tiempo voy a poner esto además en el valor predeterminado voy a pulsar en grabar y vamos a ver cómo impacta una vez que guardo me voy a venir a mi página y a pulsar en refrescar y lo que van a notar es que ahora cambiaron dos cosas primero fíjense ya acá está en castellano porque tomó mi formulario base y lo que hice fue cambiar el estándar de donde tengo un buscador y la lupa está al lado para obviamente ver que todo esto funciona que no lo probamos antes si yo toco mantenemos el fresh que veníamos haciendo y pulso buscar el resultado de la búsqueda se mantiene pero fíjense que por ejemplo acá estaba activo el que me remarque la palabra que yo indique con lo cual está funcionando perfectamente y como verán es súper dinámico digamos o atractivo el buscador porque tengo inclusive varias formas dependiendo si tengo lugar o no con el menú como lo puedo setear pero no es lo único tienen por ejemplo este que es un slide que es para que corra hacia el costado y este es con ancho completo estos dos son muy parecidos la diferencia es cuánto ocupan del menú con lo cual voy a utilizar el de full para que lo puedan ver tengo que pulsar en refrescar nuevamente lo que va a cambiar es que volvemos a la lupita pero en lugar de ir hacia abajo va hacia el costado lo vieron cómo corrió la única diferencia con la opción que estaba arriba es que en lugar de correr y tapar todo el menú tapa hasta una porción específica aquí lo pueden cerrar y volver hacia atrás esa es la diferencia entre el que corre y el full y después bueno tienen un pop-up vamos a probarlo como última opción en este caso en particular no va a saltar dentro de la pantalla sino que nos va a saltar directamente es un pop-up que cubre todo es cuestión de gustos a mí la verdad no me convence yo hago esto y me aparece un pop-up completo con el buscador si bien me permite concentrarme mucho en lo que estoy haciendo me parece hasta un poquito invasivo para un buscador lo voy a volver hacia atrás vamos a poner esto en por defecto para volverlo como estaba y vamos a grabar con eso entonces lo que hicimos fue cómo ver lo de el menú buscar en determinadas situaciones con un código y con un menú vamos a ver las últimas partes simplemente para que tengan presente tenemos aquí settings en settings van a tener algunas otras características como por ejemplo poner código css si lo quieren transformar con lo cual más allá de que les dije cómo hacerlo por código para que lo conozcan también podrían el que conoce poner aquí un css y modificar la forma que lo están viendo bueno tienen otras características digamos acá pueden poner sinónimos el encabezado digamos yo acá puedo decir bueno el encabezado como quiero lo tome y puedo decir bueno lo tomo directamente desde el formulario predeterminado que sé que teníamos bueno así vamos a tener diferentes alternativas para ir viendo digamos y modificando así que recomiendo que las vayan viendo y bueno van activando por ejemplo voy a nombrar una que acá que no me quiero dejarla que es si quiero que active o no el buscador en lo que es mobile ojo que predeterminado está apagado si ustedes quieren que aparezca el buscador en el mobile tendrían que activar este lugar que está aquí voy a pulsar en grabar y ahora sí entonces lo damos por terminado voy a volver y a refrescar para que lo puedan ver y espero que les haya gustado me imagino que sí que les va a ser de mucha utilidad si es así por favor les pido suscríbase al canal y suscríbase a la campanita que a mí me ayuda mucho a continuar con todos estos tutoriales y para ustedes son sólo unos segundos y es gratuito le agradezco muchísimo a todos los que invitan un café por medio de mi página web y obviamente los que se convirtieron en miembros de mi canal aprovecho y saludo a todos los países que me dan su apoyo y me encanta que me dejen en sus comentarios de dónde son un saludo enorme para todos y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial y tutorial anterior de wordpress un abrazo chau